Yeah, acertijo, Ned Watson, come on, what the fuck, yeah, oh, oh Si no ves el lado de acá, si no ves el lado de aquí, real vivir, sin que es el mal, sin que es el vil, no frente a mi, no frente a mi Real, bien, piensa bien antes de hablar, para mi lo real es lo que yo quiero hacer real No amplies de más, perderás, no amplies de más, perderás Yo solo veo lo que digo cuando subo el escenario, comentarios, que se yo, si piensas que tu vida es una vida verdadera Porque saltas con cuchillo callejero, porque vienes recargado, así te veo mal, no real Firmemente tú no creas que si actúas como malo, puede ser que te lo creas, te lo llevas a la tumba Frente a ti quedas callado cuando alguien habla fuerte, nada en lo que hagas me molesta Solo digo que aleja tu presencia de mi lado, yo no quiero estar contigo cuando te las des de malo Palos en la cara que te pegan cuando hablas de maldad, la verdad que no llegas al tubillo de lo que es real maldad Tu no ves que lo ridículo se ve, etcétera que digo, yo no sé que piensas tú, pero yo digo realidad Con la mente fría y mi sentido bien agudo, compartiendo mi vocablo con tu oído No mires para atrás, letra para ti, hablo mi verso, simple soy yo, simple soy yo Yo, yo, real, bien, piensa bien antes de hablar, para mi lo real es lo que yo quiero hacer real No hables de más perderás, no hables de más perderás Si no ves el lado de acá, si no ves el lado de aquí, real vivir, finge ser mal, finge ser vil No frente a mí, no frente a mí Mi hip hop de mi sangre al parlante, desastre de pensamientos Llevo el conocimiento que me llevó a participar en el movimiento Cada paso al caminar, avanzar no miento Cuando digo que el talento lo lleva a las personas que cultivan su pensamiento No existen las clases sociales, no existe la plata Solo vale lo que sale de tu mente, de tus actos Vivir hip hop, vivir en lo alto Voy volando, voy realizando, cada frase que voy soltando Sonará fuerte, llegará siente, es defecto Hacer fijo, permanece latente, en tus oídos, presente tengo siempre Estar con mi gente, amigos vamos para el mismo lugar Encontrar al final, tranquilizar la angustia De ver personas que nunca entenderán Que lo real está por dentro Real, quien piensa bien antes de actuar Para mi lo real es lo que yo quiero hacer real A-Z-E-R-T-I-J-O Representando con Ed Watson Si no ves el lado de acá, si no ves el lado de aquí Real vivir, finge ser mal, finge ser vil No frente a mí, no frente a mí Real, quien piensa bien antes de hablar Para mi lo real es lo que yo quiero hacer real No hables de más, perderás No hables de más, perderás Acá, lado de acá Net Watson, come on, check it up, kid Acertijo de la reina, yeah What the fuck you gonna do, kid? Si no ves el lado de acá Si no ves el lado de aquí No frente a mí, no frente a mí Net Watson, acertijo, kid Genio de hospital No писcycle No 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 Gracias.